¡Hey! En el video de hoy voy a decir muchas cosas y al mismo tiempo no voy a decir nada. O sea, lo que quiero decir es que deben hacer su investigación, buscar información en otros lugares, ver otros videos, leer otras estrategias. Al final esto será como una lluvia de ideas para que poco a poco vayan cogiendo parte de las cosas que debemos hacer cuando estamos en el mundo de las criptomonedas. Así que vamos arriba. Una parte muy importante es tomar profits, lo que le llamamos tomar ganancias. Tú puedes haber invertido, digamos, mil dólares y tener tu portafolio por encima en 15 mil dólares porque tu criptomoneda se disparó a X por ciento. Pero si tú no tomas profits, si tú no conviertes eso, digamos, a dólares, esas son ganancias no realizadas, le llaman un Realized Profits porque así mismo como subió, puede bajar. Entonces algo que recomiendan muchas personas es ir tomando profit poco a poco en ciertos niveles. Entonces empezamos con que hay diferentes modos de hacerlo. Así como aquí yo voy a decir algunas cosas, verán otro video que tal vez digan todo lo contrario. Entonces ustedes van tomando información de diferentes sitios y van buscando el estilo que mayor les funciona. Nada de lo que digan en este video de consejos financieros, solo lo cojan como algo informacional. Entonces también tienen que ver a largo plazo versus corto plazo. Quieren tomar profit a corto plazo porque pronto estiman que venga una baja en el mercado y quieres tener liquidez para comprar versus largo plazo. Por ejemplo, Bitcoin. Muchas personas, si yo pienso igual, uno no vende Bitcoin. Eso es lo que yo pienso. No hay consejos financieros de nuevo. Pero por ejemplo, muchas personas, voy a comprar Bitcoin en 30 mil. Si subo a 60 mil, vendo. Y si invertí mil dólares, hice dos mil dólares. Pero cuando tú entiendes cripto, cuando entiendes Bitcoin, cuando entiendes el dinero fiat, de dónde viene cada cosa, el respaldo de cada cosa, tú dices, wow, pero yo mejor no vendo Bitcoin y en 20 años tendré una fortuna versus lo que invertí hoy. Entonces tú puedes vender una parte de tus Bitcoin o venderlo todo o vender nada, pero eso dependerá de ti. Pero investiga bien sobre las criptomonedas, sobre Bitcoin y por qué vale la pena venderla o no. Versus las altcoins, digamos que son todas las que no son Bitcoin, que son quizás más volátiles, tienen menos tiempo en el mercado y muchas personas invierten en ella porque pueden darte más retornos que Bitcoin. Digamos que Bitcoin hoy está en 60 y pico mil y digamos que en diciembre llegó a 120 mil para ponerlo redondo y subió un 2X, subió un 100% de lo que costaba. Entonces duplicó el valor. Pero digamos que Luna, por decir una criptomoneda, subió de 40 a 300, pues multiplicó 5 veces, 6 veces el valor. Entonces tu inversión tiene un mayor retorno. Eso no quiere decir que todas las altcoins te van a dar un valor mayor que Bitcoin, porque tienes que ver en qué estás invirtiendo, cuál es el uso. Lo que ya hablábamos en el video de do your own research. Entonces algunas personas toman profit y de un altcoin, digamos que invertiste 5 mil dólares en Bitcoin y durante estos meses duplica su valor. Y algunas personas dirán, bueno, por ahí cojo 2 mil dólares, los dejo en USDC, por ejemplo, en un stablecoin que es un dólar, y 3 mil dólares lo dejo en Bitcoin, que tenía muy poco y así voy acumulando poco a poco Bitcoin. Entonces esa persona que invirtió 5 mil dólares en B-Chain, llegó ese monto a 10 mil, sacó 2 mil para Bitcoin, sacó 3 mil para Bitcoin y 2 mil para dólares y se queda con su inversión de 5 mil dólares en B-Chain. Claro, tiene menos cantidad de B-Chain en cuanto a la criptomoneda, pero en dólares sigue teniendo el mismo monto. Entonces esa es una manera de tomar profits. Esto es una frase que se usa mucho en inglés, hindsight is 20-20, quiere decir que la retrospectiva es 20-20, 20-20 en cuanto a visión. Que si tú miras hacia atrás y te dices, wow, pero si hubiera vendido Bitcoin cuando llegó a 64, en vez de cuando estaba en 20 mil dólares, hubiera tenido X cantidad más de dinero. Pero bueno, si tú fueras divino, no te hubiera viendo este video para entender la criptomoneda, porque ya tú tuvieras en tu apartamento en Dubái. Entonces ninguno tenemos esa bola mágica, y el que la tenga me escribe por privado, de saber cuál va a ser el tope, de decir, wow, pero si Bitcoin llega a 100 mil, voy a vender cuando llegue a 100 mil para meterme la funda, porque no voy a vender de chin en chin, porque me baja de ganado. Entonces tú no eres el mercado, tú no eres mago. Entonces de nuevo, el que sea mago me avisa. Lo que hablábamos de Unrealized Profit Loss. Digamos que tu portafolio está en rojo, está en rojo esa criptomoneda, pero si invertiste en mil dólares en Zilliqa, y ese monte en dos semanas es 800 dólares, si estás en pérdida, pero en pérdida en cuanto al dólar. Si tú entiendes que ese proyecto va a despegar, si tiene buenas alianzas, si tiene un buen uso, es probable, no es consejo financiero, es probable que ese proyecto suba, y esa pérdida, que no es todavía realizada, se vuelve una ganancia en el futuro. Así mismo lo que decía al principio de tener el portafolio, wow, tengo 20 mil dólares por encima, pero si tú no tomas Profit, si tú no garantizas esa ganancia, así mismo como subió, puede bajar. Otro punto a tomar en cuenta es inversionista versus trader. Les aconsejamos a todas las personas que antes de ser trader sean inversionistas y no estén haciendo cambios ni todos los días, ni todas las semanas. Trader es algo que se aprende con el tiempo y estudiando. Los libros ya lo hemos visto en otros videos. Y mucha gente cuando empieza ve que las criptomonedas son muy volátiles y subo y baja y quieren privar en trader. Decía, pero yo compré Dogecoin en punto 4 y hoy subió a punto 5 y mañana, y el otro día a punto 3. Ah, pues yo lo que voy a hacer es que cuando subo a punto 5, vendo y cuando baje a punto 3, compro de nuevo. Entonces tú no eres mago de nuevo tampoco. Un día de eso no va a subir mucho más de lo que tú esperas y otro día no va a volver a bajar al punto que tú pensabas comprar. Entonces es mejor ser inversionista y tener su dinero más estable, por así decirlo. Muy importante entender los ciclos al momento de tomar profit. Muchas personas estamos ahora... Quise hacer este video por eso mismo, porque estamos en un momento clave, pienso yo, del mercado. Y aunque no es la idea del canal hacer muchos videos sobre consejos financieros, bueno, no son consejos financieros, pero muchos videos sobre ganancias y tal, sin enfocarnos más en la parte teórica, creo que es un momento clave de este ciclo, porque muchas personas, entiendo yo, van a ver su portafolio crecer mucho en las próximas semanas o meses, salvo que venga una guerra mundial, un crash en el stock market, un cambio en la pandemia, algo que afecte la estructura de lo que son los bull markets y los bear markets. Si ya han visto otros videos, saben que los ciclos, por lo menos hasta el momento, han sido dictados por el halving de Bitcoin, que tuvimos uno el año pasado, en el 2020, y confirmado ayer, cuando hubo un nuevo all-time high, es una confirmación de que seguimos en un bull market. Prácticamente no había dudas, por muchos análisis y muchas datas, pero que haya un nuevo all-time high, lo confirman. Entonces, si tu portafolio, digamos, tienes dos veces, tres veces lo que invertiste, y ayer hubo un all-time high, tienes más ganancia, alguna gente diría, wow, pero voy a vender todo, porque ya tienen ganancia, que sé yo qué, y ahorita baja, y yo no sé qué voy a hacer, no sé el futuro. Y vende todo, y cierra todas sus posiciones. Estamos en un bull market, y estimados indican que podría durar hasta diciembre, enero. Otras personas dicen que estamos en un superciclo, y que llegaría hasta marzo. Hay muchas variables y muchas teorías. Alguien de esa persona tendrá la razón, otras no la tendrán. Entonces, es bueno prepararse para todos los escenarios. Pero no es bueno, pienso yo, vender ahora mismo si estamos en una tendencia al alza. Al mismo que si estuviéramos en un bull market, pudiera significar otra cosa. Aquí un ejemplo de esta página, Dan teaches crypto, que tiene un curso gratis, o una introducción a las criptomonedas. Muy buena página, y su canal de YouTube tiende a ser bien educativo. Y esto, por ejemplo, una persona que invirtió en link, en chain link, pero no se fije mucho en los montos, ni en las criptomonedas. Miren, por ejemplo, selling point, en qué punto va a vender X cantidad de criptomonedas. Cuando chain link llegara a 26, eso es alguna tabla vieja, va a vender un 20%. Y eso significaría 4,000 dólares, tomando en cuenta la cantidad que esa persona invirtió. Cuando llega a 28, vendo otro 20% y tengo esta cantidad. Cuando llega a 30, 32, 35 y así, vendo X cantidad. Y aquí está la cantidad que ha ido vendiendo. Él tenía 1,000 links, vendió 800, se quedó con esa ganancia, y se quedó con 20%. ¿Por qué? Porque si tú crees en los criptoactivos, en las criptomonedas, tú sabes que esto va para largo. Como dicen, este es el nuevo internet. Entonces, no es bueno sacar todo de las criptomonedas. Alguna persona solo venderá la mitad de su link, por así decirlo. Por eso digo que busquen otra estrategia y crean lo que ustedes busquen, lo que mejor se acomode. Porque también depende del staking. Si tienen una criptomoneda como Osmo, que está pagando alrededor del 150% al año, y lo tienen en staking, tú evalúas, bueno, a largo plazo este proyecto promete. Y si lo vendo, no me da ese porciento diario. Entonces, son muchas cositas que pueden evaluar en cada caso. Pero lo de ese 20%, muchas personas le llaman al moonback, como esa fundita de dinero que dejas para cuando la criptomoneda se vaya a la luna. Porque digamos que aquí vale 35. y dejó un 20%, su 200 link. Y en un año, dos años, ese link se mete en 300 dólares. Ese 20% que él dejó, esos 200, le va a dejar mucho más que toda esta venta que realiza. Entonces, de nuevo, o sea, no somos adivinos. Y es lo que expliqué aquí en el video. ¿Y por qué no dejo todo para cuando llega a 35? Porque uno no sabe, uno no es adivino, no sabe qué va a pasar con el proyecto, si el mercado va a ir para otro lado, de nuevo. Esta frase no es mía. Busqué en internet y vi que se la distribuían a diferentes personas, así que por eso no pongo el autor. Que es, timing the market es mayor que timing the market. Tiempo en el mercado es mayor que estar adivinando cuál es el tope. En pocas palabras, lo que decían ahí, si yo tengo 3 Ethereum y está ahora en 4 mil y pico de dólares y las estimaciones de los expertos que un amigo mío que veo en YouTube dice que va a llegar a 9.500, yo digo, ah, pues yo voy a venderlo todo cuando llegue a 9.500. ¿Y si llega a 9.200? ¿O si llega a 15.000? Tú no sabes. Pero si tú vas tomando profit poco a poco, tú aseguras tu permanencia en el mercado. Y por eso que mucha gente no se queda en la criptomoneda porque quieren privar en adivino, se piensan en esa super ganancia, en ese Lamborghini, sin hacer ese paso a paso de asegurar su permanencia en el mercado. Y por último, esta imagen, un dicho que se dice mucho aquí en Dominicana, que si mi abuela tuviera ruedas, fuera una bicicleta. Y es lo que quiero decir con eso de esa idea mental que uno se hace, de, uh, si Bitcoin llega a 300, voy a tener tanto. Porque con esa imaginación y todas esas cosas, uno se hace idea de que muchas veces no terminarán siendo ciertas. Entonces, si yo digo, ah, pero si yo hubiera comprado Solana cuando estaba en 4 y ahora te enciende y pico, te entro, tu vida rico, concha, toda la criptomoneda es una vaina. Pero no somos adivinos, uno no puede vivir en el pasado de, eh, de saber cuál proyecto es el que te, te podría ser millonario porque de, de eso no, no se trata de hacerse millonario de la noche a la mañana, traten de, de hacer su, su análisis, e invertir en criptomonedas que, que tengan fundamentos, que tengan aporte a, al mundo, y no solo de las criptomonedas, o que tengan real life application, como decimos, y no se pierdan en eso de que, what if, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, aseguren su permanencia en el mercado a largo plazo y seguiremos creciendo juntos y tirando para adelante. Así que, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.